Ojos que no ven Y andas tranquilo Yo siempre quiero todo Lo prohibido Vos arreglame un poco Estoy tan tibio Llegando al punto rojo Del infinito Manos que no sienten Están tan frías Caminan por tu espalda Arreglame un poco Estoy tan tibio Llegando al punto rojo Del infinito El infinito El infinito El infinito Correr Correr hasta alcanzarte Solo para abrazarte Sentir al reseteo Y casi no tocar el suelo Siempre parece poco Sabes que me compraste rojo Pero este infierno arde Por eso nunca va a ser tarde Corriendo a alcanzarte Podiéndote a alcanzarte Podiéndote a alcanzarte Podiéndote a alcanzarte Entre alzados Veniremos los dos Entrelazados Veniremos los dos Entrelazados Veniremos los dos Y entrelazados Veniremos los dos